¡Suscríbete al canal! Luego volver a las 9 y a editar este vídeo para que lo tengáis. Y darle curro porque tengo una presentación el jueves también, o sea que... ¡No me va a estresar! ¡No me va a estresar! No me va a estresar. El nuevo Pablo no se estresa. Ya no me estreso a México. Así que, a comernos la tarde. Hola, soy Niusan y os voy a contar cómo es el día a día de una empresa startup tecnológica. Cómo la estamos montando desde cero y hasta dónde queremos llegar. Cómo conseguir clientes, financiación, estrategias y todo lo que surja a diario. ¿Estáis listos? ¿He dicho que era radio gestionado? Pues radio gestiona, que soy un jockey yo de radio gestionado. ¿Por qué? Porque son todo noticias de empresa y música así rollo indie y tal. O sea, una radio hecha para mí. Que podemos poner la música del programa. Así que va a poner una canción de Birli Birloque, que es mi grupo. Otra canción mía, de Niusan Music. Y otra canción de Pardiez, que es mi socio de Unidad, que también es músico. Porque nos conocimos por ser músico. Así que colgaré el podcast y todo para que escuchéis y eso. De Birli Birloque, Vientos del Este, de Niusan, no es un buen final. Que la tenéis en YouTube, os pondré en la descripción todo. Y de Pardiez, Javi, que es mi socio, húmedos. Así que, musiquilla muy guay. Niusan Music, on Spotify. Vaya, hombre. De Nia del Spotify, tío, y me has llamado. Digo, ya está, mierdas, este. Bueno, un abrazo para todos los videoaficionados del Niusan. A la tira, mierdas. Venga, un beso. Chao. Chao. Bueno, también tenéis a Pardiez, también. Bueno, vamos a aprovechar este momento y preparamos la presentación de mañana. Que si no, chum. Bueno, ya estamos llegando a la radio. Ahora programica de radio, así puedo grabar un poquico y así os lo enseño. Estamos en el caracol. ¿Habéis estado alguna vez en el caracol? En Zaragoza. Es muy guapo. Con forma de caracol. Ahí viene el jefe. De la radio. Muy buenas, ¿qué tal? Estamos preparados. A estos chicos se les ha ocurrido la idea de recuperar este espacio y la verdad es que... Está muy suena. La cara. Solo te he puesto 1, 2, 3 y 4. La página web es la tarjeta de presentación de su empresa. Cualquiera que quiera saber más sobre esto. Bueno, acabando el día. Saliendo del máster de producción musical que estoy haciendo. Buah, día súper intenso. Con esto decido que todos los canales que tengo... Y nada, contaros que el jueves lanzamos ya el programa de afiliación. Que haremos un vídeo super chachi con un cliente real. Y mañana toca viajecito a Madrid. A visitar a unos clientes bastante importantes. Así que nada. Semanica intensa en general. Eh. Vale, amor, amiguitos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!